¡Viva la paz! ¡Viva la paz! Miles de inmigrantes le dieron la bienvenida a ambas cámaras del Congreso con una manifestación masiva en la capital del país. ¡Con caso, escucha! ¡Estamos en la lucha! El descontento de la comunidad indocumentada hizo eco en las calles de Washington. Necesitamos la ciudadanía ahora y los demócratas necesitan seguir con las promesas que han estado haciendo. Estamos en Estados Unidos para beneficiarlo porque el que estamos aquí es para trabajar. No les estamos quitando nada. Estos fueron los mensajes para los demócratas después de que la asesora del procedimiento parlamentario del Senado rechazara incluir en la resolución presupuestaria una regularización migratoria para beneficiarios de DACA y TPS, al igual que trabajadores esenciales, incluyendo campesinos. El no no existe, no venimos por un no. Aquí venimos por las otras vías que están para una legalización. ¡Esa no! ¡Nuestras cabezas no existen! Todos nosotros nos reunimos en algunas horas y vamos a volver a luchar algo más. Frente al Capitolio, el líder demócrata, el senador Chuck Schumer, dijo que un grupo de senadores demócratas se reunirán para continuar la lucha. Planean presentar otras alternativas para recibir la luz verde de la parlamentaria. Entre los planes que los demócratas estarían considerando se encuentra el uso de la norma Ley de Registro, un amparo para ciertos inmigrantes que puedan comprobar su estadía en el país desde marzo de 1972. De ciertas personas que estuvieron aquí a más tardar esa fecha puedan mostrar que son personas de buena conducta moral, que no son descalificados por ciertos delitos. Pero grupos activistas como Chirla buscan presionar para que esta fecha sea actualizada. Entre 20 días y 2015. Si esa fecha es modificada, se estima que 8 millones de inmigrantes indocumentados se podrían ver beneficiados de acuerdo al Instituto de Política Migratoria. Senadores planean presentar sus nuevas propuestas sobre inmigración en los próximos días. Rafael Sánchez Cruz, Univisión.